Hoy vamos a ver cómo encender su carbón en una chimenea. Utilizando la chimenea es una forma fácil, económica y segura de encender su carbón cada vez. Puede fácilmente conseguirse por debajo de los 20 dólares. Vamos a dejar un enlace en la descripción del video donde lo podrá conseguir. Lo primero que queremos hacer es colocar el carbón dentro de la chimenea y la cantidad que desea agregar, eso solo dependerá de usted, dependiendo de cuánto carbón vaya a utilizar. Ahora vamos a encender el carbón. Vamos a poner papel o hoja o rama o periódico debajo de la chimenea. Una vez elegido su material preferido, vamos a encender con una encendedora o fósforo el material. Queremos encenderlo en varios sitios para tener un encendido balanceado. Si quiere hacer el encendido más rápido, puede agregar un poco de aceite de cocina al material utilizado, pero es opcional. Ahora esperamos que el carbón encienda. Recuerde siempre tener precaución, la seguridad es primero. Cuando esté trabajando con fuego. Una vez veamos el fuego y el carbón esté blanco, significa que está prendido. Ahora colocaremos el carbón en el grill lentamente para evitar quemarnos. Y si desea agregar más carbón, ahora lo puede agregar. No se le olvide darnos like, suscribirse. Si tiene alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Aquí le dejamos el siguiente enlace para el próximo video.